El nombre de Richard Kimball El nombre de Richard Kimball El fugitivo Estelarizada por David Johnson como El fugitivo Con las actuaciones de Beverly Garland Alejandro Rey Pina Pellicer Y Peter Helm Actuación especial de Barry Morse como el Teniente Gerard Hoy presentamos Cortina de Humo El fugitivo Primer acto California, el valle imperial Richard Kimball utiliza ahora el nombre de Joseph Walker Ocupación empleado en una granja El sol de California es ardiente Y hay un extraño antagonismo en los ojos de los otros trabajadores Un odio que Richard Kimball no puede comprender Pero que intenta ignorar en su esfuerzo por mantener en secreto su identidad Escucha, estoy cansado de tus hurtos Así que aléjate de mí Intenta eso conmigo ¿Qué sucede con ellos y contigo, Jordan? No soporto el olor de los canallas Y ellos tampoco ¿Qué significa eso? Que no puedes comprenderlo Te queremos lejos de aquí De acuerdo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Walker? Nada No suelo gritar y alardear, pero quiero que entiendas Debes reunir más cebollas que esas o tendrás que irte Sí ¿Te molestan? Tengo la impresión de que los problemas no son por ti ¡Paco! ¡Ven aquí! Ahora, Paco Habla con tus amigos Y diles que dejen en paz a este hombre No sé por qué lo hacen, pero quiero que termine Díselos Y eso te incluye a ti, Jordan Díselos Díselos ¡Vamos! ¡Todos vengan aquí! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Deprisa! Escuchen, tenemos problemas. Hay un incendio forestal en las montañas al este de aquí. ¡Álvarez! Será mejor que me ayudes con ellos. ¡Álvarez, ven aquí! Sube aquí. ¡Ahora repíteselos! Ya oyeron, hay fuego en las montañas. El guardabosques necesita hombres para ir a combatirlo. Sí, tenemos que ayudar al guardabosques. Si el incendio se sale de control, podría bajar y dañar nuestros campos. Así que les haré una oferta. Los campos están en peligro. El Estado ha establecido tarifas de pago por esa clase de trabajo. Se les pagará. Y les daremos también su pago de la granja, como si hubieran trabajado aquí. Si vamos a combatir el fuego, el gobierno nos pagará. Y el rancho también. Nos conviene. ¿Nos pagarán doble por el mismo trabajo? Eso es lo que dije. Bien. De acuerdo, deberán ser voluntarios. Tal vez estén ausentes un par de días. Así que las camionetas los llevarán por sus cosas. Por favor, empaquen solo lo necesario. Estaremos fuera dos o tres días. Bien, eso está bien. Gracias, Paco. Vamos. ¡Vámonos! 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 Oh, lo siento, Capitán. ¿Richard Kimball? Sí, tuve una corazonada. Tengo una pista del caso de homicidio de Dunbury para ti. ¿Vámonos? ¿No es otra simple suposición? Hace tres meses recibió un cable de un alguacil al este del Paso. Un sujeto que pagaba por el pueblo pudo ser Kimball. ¿Lo vieron aquí? Así es. Supongamos que se trabajan en el oeste en lo que sea. Lechugas en Texas, zanahorias en Nuevo México, naranjas en Arizona. Sí, repartiste varios boletines por ahí. ¿Qué más puedes hacer? Solo son unas horas en avión. ¿Qué hay sobre el caso Dunbury? Es un caso típico, Capitán. Estoy siguiendo sus pasos. Podría dirigirse a California. Yo podría estar esperándolo. Solo es una corazonada. Una simple corazonada. No te necesito ahí ahora. Veamos el caso Dunbury. Bill. Eso es, atrás. Suficiente. Vamos, ustedes muévanse. ¡Deprisa! ¡Muévanse! Paco, Paco. No quiero que te vayas. Yo tampoco quiero ir. Pero si me quedo, se preguntarán por qué. No debemos dar razones para que pregunten. ¿Qué hay sobre este? ¿Irá contigo? Sí. Me inspira temor. No por mi persona. Temo por ti. Quiero ir contigo. No seas tonta. ¿Alguna de las otras esposas irá? Pero, Paco. Paco, voy a tener un hijo. Me siento tan sola aquí. No conozco a nadie. Paco. Paco, ¿por qué no me contestas? Ya te dije que no quiero que me hables así en frente de todo el mundo. Si nos oyen, podrían sospechar algo. No me importa. ¿María? A mí no me importa ninguno de ellos. Yo te amo, Paco. Te necesito. Voy a tener un hijo tuyo. Por favor. Si todo resulta bien, volveré mañana. ¿Y si llega el bebé? Dile que no llegue antes de mañana. Quiero estar aquí para recibirlo. ¡Todo el mundo a las camionetas! ¡Vamos, deprisa! ¡Hola! ¿Quién está a cargo? ¿Ah, usted es el encargado aquí? Soy el capataz. Me dijeron que le esperara, señorita... Stilwell. Doris Stilwell. Hospital del condado. Enviarán a un internista después. ¿Hay alguien que me ayude a subir esto a una camioneta? ¡Oye, Walker! ¡Ven aquí! Me alegra que esté con nosotros. Gracias. La enfermera Stilwell irá con nosotros a la línea de fuego. Pon esas cosas en la camioneta. No, espere. Yo llevaré eso. ¿Quiere llevar el resto de las cosas? Esto es suficiente para una carga y, por favor, tenga cuidado porque algunas cosas están esterilizadas. ¡Oh, lo lamento! ¿Hay algo roto? Oh, está bien. Es escasa la dotación de estas medicinas. Por favor, sea cuidadoso. Si no puedo confiar en usted en algo tan simple como esto, traeré a otro. ¡No! 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 Hola, Harry. Estoy en un sitio llamado Hidalgo Grove. Se supone que es el centro de control, pero no hay nadie aquí. ¿Puedes ver el fuego? ¡No! Escucha, Johnny. Se supone que informaría sobre un incendio. Aguarda un minuto, Harry. Creo escuchar algo. Creo que son los que vienen a combatirlo. Hay policías. Veamos, hay una... Dos camionetas. Hay varios obreros en las camionetas y... También un guardabosques en la patrulla de caminos. Son tres camionetas. De acuerdo, tranquilo. Muy bien, bajen de las camionetas. ¡Vamos! Walker, Paco. Vayan hacia allá y comencemos a trabajar. Saquen el equipo de la camioneta. Háblanos sobre eso y lo grabaremos. Si hay algo bueno, lo enviaré al noticiario. Ahora... Tendrás diez segundos para mi señal. Soy Johnny Peters, informando desde el lugar del incendio. KRGA es la primera en llegar a la escena y estamos transmitiendo... De acuerdo, Johnny. Escucha, ahora... Olvida todo lo que aprendiste en la universidad. Solo describe lo que ves. Ahora, hazlo. Soy Johnny Peters, informando desde el lugar del incendio. KRGA les envía las primeras noticias de los obreros que llegan a combatir el fuego... ...desde lo que será el centro de control para el área del incendio. ¡Gardines! Ven aquí. Ve a la camioneta y trae palas. ¿Comprendes? No. ¡Walker! Traigan palas de la camioneta. Ve con él. Toma este lado. María, ¿para qué viniste aquí? Paco. ¿Dónde está Paco? ¡Paco! ¡Paco Álvarez! ¡Paco! La ayudaré. Paco, María está en la camioneta. El fugitivo. Segundo acto. Me avergüenzo de ti, María. ¿Qué clase de esposa es la que no obedece a su marido? Lo siento, Paco. Yo quise quedarme, pero... ...pero no pude. Me alegra estar aquí. ¿De dónde vino? Usted disculpará, María. Se ocultó en la camioneta para estar conmigo. Bueno, en tanto esté aquí, podría ayudarme. Lleve esto a la tienda, señora Álvarez, y quédese ahí. ¿Quieren traer la mesa hacia acá? ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! Paco, ¿quieres decirle a tu esposa que no tenga más ideas como esa? Luego sube a la camioneta. ¡Hacia atrás, amigos! Muy bien, muchachos. Vayan hacia atrás. Vamos, dejen más espacio. Vamos, muévanse. Suba. Podemos irnos. Estoy en el área del incendio, Harry. Es uno muy grande. Parece que la montaña entera estuviese ardiendo. ¿Cómo te sientes? Ah, un tanto asustado, creo. Tal vez deberías enviar a Sam o subir tú mismo. Lo estás haciendo bien. Transmitirás en vivo en unos dos minutos. Y recuerda, danos detalles. Cómo se ve, cómo se siente. Deja una gran imagen para... Harry, las cuadrillas están aquí. Llegaron los hombres. Excelente. Dinos cómo trabajan. Danos detalles. De acuerdo, todo el mundo abajo. No se alejen sin sus herramientas. Todos en una línea aquí. Dos de ustedes entreguen las herramientas. Muy bien, el que ya tenga su equipo, salga de la fila. Escuchen, este hombre conducirá de regreso. ¡Bajen todo! Prevenido, Johnny. Entrarás en unos 30 segundos. Ajá. Será mejor que vayas al área de control. Pero estaré al aire en unos segundos. De acuerdo, pero luego ve a protegerte. Este lugar se volverá un infierno si el viento cambia. ¿Preparado, Johnny? Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Soy Johnny Peters transmitiendo desde el área del incendio. Hay humo por todas partes y es muy difícil ver. Los primeros voluntarios para combatir el fuego acaban de llegar y trabajan duro para extinguirlo. Pero sus intentos son vanos ante la furia de las llamas. Los profesionales no han hecho la furia de la policía. No han aparecido aún, pero... ¿Qué? ¿Qué es eso? Aeroplanos. Deben ser los bomberos que estábamos esperando. El propósito de sus maniobras es reducir las llamas para que el equipo de tierra pueda controlar el fuego. ¡Todo el mundo afuera! Muy bien, todo el mundo en esa línea de fuego, muévanse. Andando, dejen todo como está y muévanse. ¡Muévanse, vamos! ¡Muévanse, vamos! ¡Muévanse, vamos! ¡Muévanse, vamos! ¡Muévanse, vamos! Oigan, aquí hay un hombre que inhaló humo. ¿Cómo está? Debería atenderle a una enfermera. ¿Sabe conducir? Sí Vamos, le ayudaré Buscaré a alguien que lo acompañe Oye Aquí Ven aquí Te daré el doble Oye, ¿podrías acompañarlo? Sí Pues entonces baja y ve con él Sube atrás y vigila que tu amigo no se mueva Sube a la camioneta ¿Qué pasa contigo? Porque yo no soy el único ¿Qué significa eso? ¿Por qué me eligió? ¿Nunca le he hecho daño? ¿Por qué a mí? No sé de qué hablas ¡Vamos! ¡No me hará volver! ¡No! ¡No me hará volver ahora! Sube a la camioneta Yo sé quién es Todos sabemos quién es ¿A qué te refieres? Dime a qué te refieres Está con la policía ¿La policía? Me dijeron que pasa con frecuencia Hombres como usted Con manos suaves Hombres diferentes Se mezclan con los obreros Para atrapar a los que son ilegales ¿En verdad crees que soy de la policía? ¿En verdad? ¿Y no lo es? ¿No está con los de la frontera? No Es un truco Está fingiendo Paco Paco La policía y yo Estamos en lados opuestos Tengo más razones Para huir de la policía Que tú Creo que dice la verdad Entonces ¿Por eso llegó al campo de cebollas? Para ocultarse Perdónenme amigo No lo sabía Oigan ¿Qué pasa con ustedes? Muévanse Es tu amigo Cardines Llevémoslo a la enfermería Cardines Listo Con esto se sentirá mejor Yo no volvería al incendio Debería salir y buscar Un sitio donde sentarse Escuche ¿Quieres sostener esto por favor? ¿Qué le sucedió? Humo El jefe de sector lo envió aquí Pero no envió inhaladores Me prometió inhaladores Un internista Y más dotación médica Sí No es su problema Póngalo en la mesa ¿Dónde está María? Oh, sí Usted es el esposo Ella es otra de mis auxiliares Con la que no cuento No lo sé Está por ahí No lo sé 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 Paco Paco Por aquí Dile que se aleje No es de la policía No Nos equivocamos No debimos hacer todo lo que hicimos Pero mis amigos Solo intentaban protegernos A María y a mí Creyeron que si le dificultábamos las cosas Tal vez se iría Le sucede con frecuencia Con mucha frecuencia Por eso salió de la tienda Llevémosla a la enfermería No No quiero tener a mi bebé En ese lugar Pero María Ya es hora No Mi bebé Debería nacer en el hospital ¿Dónde están los papeles? ¿Papeles? Sí Nosotros vinimos aquí Para que el bebé naciera Como ciudadano De este país Tal vez sea la voluntad de Dios Que no suceda así No habrá papeles aquí La enfermera debe llenar Los mismos papeles que en el hospital ¿Es cierto, Walker? ¿Es cierto? Estoy seguro Señora Su bebé nacerá en Norteamérica ¿Lo entiende? Llevémosla a la enfermería Ahora respire profundo Respire Respire ¿Qué sucede ahora? Tiene dolores de parto Es todo lo que faltaba Para hacer mi día perfecto ¿Hace cuánto empezó? Diez o doce minutos Llévenla adentro Escuche ¿Quiere preguntar Por mi ayudante Y mis provisiones? ¿No puede Usar eso Para llamar a un doctor? ¿Qué ocurre? El fuego ¿Qué hay con el fuego? Nos rodea Está Está muy cerca ¿Cómo lo sabe? Lo supe por mi jefe Tenemos que salir de aquí Le digo que estamos rodeados Tranquilo Tranquilo No hay necesidad de pánico No estamos perdidos ¿De acuerdo? Sí Lo lamento No sé qué me sucedió Eso pasa Le pasa a cualquiera ¡Walker! Tendrá que ayudarme A subir a la mujer A la camioneta ¿Por qué? El bebé No podrá nacer normalmente Necesitará una operación Una cesárea Escuche Consiga algunas sábanas Necesitaremos muchas Subjetivo Tercer acto ¡Vamos! Traigan esa manguera Hacia acá Traigan las palas Necesitamos más palas ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hacia el fuego! ¡Deprisa! 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 ¿A dónde se dirigen? Hacia abajo Tenemos una emergencia No podrá El fuego está fuera de control Por todo ese camino ¿Y si pasáramos rápido? Morirán a menos de 100 metros Mejor vuelvan a donde estaban Es más seguro De acuerdo, gracias ¿Y bien? Estamos atrapados No se puede pasar Tenemos que hacerlo No hay otro camino El fuego rodea todo Hay que volver Escuche, ella necesita un doctor No entiende eso Necesitamos hacerle una cirugía Tal vez podamos volar en el helicóptero ¿Cuánto tomaría? Una hora tal vez No sé Pero ella Ella morirá Ahora tendremos que pasar De acuerdo Si no quiere conducir Yo lo haré Escuche La vida de ella Depende de esto Usted quédese en la cama Va a llevar esta cañoneta Quédese aquí, Doris Johnny, una difusora quiere tener tu información Enviamos las cintas Y ahora lo quieren en vivo ¿Estás bromeando? Podría ser enviado como jefe de algo importante Aguarda un minuto, Harry ¿Recuerdas a aquella mujer embarazada de la que te hablé? La esposa del centroamericano ¿Qué hay sobre ella? Pues parece que no lograron conseguir un doctor Regresaron Averigua todo lo que puedas Es una historia que les fascinará Bien, si esa mujer muere lo haré responsable Un hombre hubiera conducido a través del fuego Buscaré un doctor ¿Buscará? El chico de allá tiene un transmisor Tal vez... No hay tiempo ¿No entiende eso? No hay tiempo ¿Cómo está ella? Mi estación de radio quiere saber todo sobre esa mujer ¿El que hayan vuelto significa que la enfermera la asistirá aquí? Oiga... Por favor, cállese Es lo que pasa Es una gran historia Escuche, esta es una buena oportunidad Y... Bueno, la compartiré con usted Verá, la difusora quiere información en vivo en unos minutos Significa que millones de personas lo escucharán Yo le daré crédito al aire Y les diré cómo intentó conseguir un doctor y todo eso Tal vez hasta lo entreviste al aire ¿Cuál es su nombre? Aléjese de mí No sé por qué está tan molesto De acuerdo Buscaré a alguien más No sé por qué está tan molesto ¿Enfermera? Sí Escuche, ¿puedo ayudar? Créame, por favor, soy doctor ¡Salga! Escuela médica de Cornell Interno en Nueva York Posgrado en el Hospital Guys de Londres Residente en el Hospital Memorial de Chicago Especialista en pediatría y obstetricia Hasta que dejé de practicar ¿En realidad espera que le crea? Su vida depende de eso Ahora le diré mis credenciales Escuela de Enfermería de Seattle Obtuve mi título hace cinco años Y fui asignada al Hospital del Condado en mayo Enfermera Tengo una posición Una carrera Una pensión garantizada ¿Y usted realmente espera Que sacrifique todo eso Por un Simple obrero Que llega aquí y me dice Que es doctor? Juntos podremos salvarla No puedo Va contra todo lo que... Amigo Es usted doctor Así es Paco ¿Entonces por qué ella? Pues... Verá No tengo mis papeles Aquí Yo creo en usted Ayudará a María Lo intentaré ¿Tiene morfina? ¿Enfermera tiene morfina? En mi maletín Paco Sí Ten confianza María Todo saldrá bien Oiga ¿Cómo está su esposa? Escuche He estado en contacto Con la estación de radio Y enviarán a un doctor Tan pronto como... Mi esposa ya tiene un doctor ¿Ya tiene un doctor? Él es mi amigo Sí Él salvará a María Y al bebé Con una operación Una operación La va a operar Por favor Ya basta Hola Harry Harry ¿Estás ahí? Adelante Escucha esto La mujer será operada Y uno de los obreros lo hará Un obrero Asegura Asegura ser doctor ¿Por qué? Asegura ser doctor Fugitivo, Madre de Dios. Cuarto acto. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y aquí, a pesar del fuego que ruge a nuestro alrededor, todo parece estar bajo control, excepto por dos vidas que peligran. Una madre y su bebé. La señora Álvarez, esposa de un obrero, siguió a su esposo hasta el área de fuego y luego se descubrió que necesita una operación cesárea para tener al bebé. Parecía haber pocas esperanzas para la señora Álvarez, hasta que otro obrero llegó asegurando ser un doctor. Todo el mundo se pregunta quién puede ser el misterioso médico, de dónde ha salido y cómo es que vino a terminar trabajando como obrero. No hay respuestas aún, pero les informaremos conforme surjan. Mientras tanto, los corazones y mentes de todos nosotros están enfocados en esa tienda donde el bebé nacerá. Soy Johnny Peters de KRGA. Daría cualquier cosa por estar en el lugar de ese chico. No, si podemos aprovecharlo. Sí. ¿Qué opinas de ese doctor? Tal vez algún alcohólico que perdió su licencia. Buen trabajo, Johnny. Quiero más información. Trata de entrevistar al doctor, al padre, a cualquiera que sepa algo. Lo grabaremos y usaremos lo mejor. Ahora están usando grúas para despejar el camino. Así que investiga antes de que alguien te gane la información. Hola, Capitán. Bill, ¿has escuchado el noticiario de hoy? No, ¿nos culpan por lo del caso Dunbury de nuevo? Le estoy dedicando todo mi tiempo. No, hablo sobre el noticiario de California. Incendio forestal. Una historia muy interesante sobre un obrero inmigrante de los voluntarios que reclutaron para combatir el fuego. Dicen que es médico y que efectuará una operación. ¿En California? Al sur de California, como 100 kilómetros al este de San Diego, cerca de la frontera. Mi corazónada, mi endeble corazónada. ¿Dijeron el sitio exacto? Al noroeste del mar de Salton, un lugar llamado Hidalgo Grue. Y aquí está, el condado de San Diego. Teniente Gerard, con el alguacil del condado de San Diego. ¡Oh, mira! ¡Lo lograron! ¡Todos se han puesto en marcha! ¡A trabajar! Es un varón. ¡Un muchacho! ¡Felicidades, Paco! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Están bien? Por ahora. ¡Felicidades! Lo digo en serio, felicidades. Gracias. Quiero entrevistarlo. Tengo mi transmisor preparado y... Lo lamento ahora. No puedo. ¿Por qué no? Es un héroe. Todos quieren enterarse. Quisiera olvidar esto. Y que usted lo olvide. Doctor. 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 Quiero que sepa. No sé cómo decir esto, doctor. Ya lo ha dicho. Gracias. Lo lograron. Podremos salir ahora. Yo... ...habrá preguntas. No podré responderlas. Mi amigo. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo agradecerle? Nada. Cuide al bebé. No puedo comprenderlo. ¿Sabe por qué no quiso que lo entrevistara? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Bromea? ¿Después de lo que hizo? ¿Qué hizo? Pues él... ¿Qué pasa con usted? Estuvo ahí con él y recibieron a ese bebé. Él no recibió a mi hijo. ¿Qué quiere decir? Él no recibió a mi hijo. Él no. Fue mi amigo, Cardines. Escucha. ¿Quién trata de engañar? Fue mi amigo, Cardines. ¿No es cierto? Sí. Lo están encubriendo. Mi amigo, Cardines, trabajó en México. Como doctor de animales. Él lo intentó. Y ella lo ayudó. Todos oramos. Y él salvó a María. Fue mi amigo, Cardines. Escucha, Doris. Me dijeron que hay una mujer que tendrá un bebé. Sí, pero ya lo tuvo, doctor. Ella está ahí. ¿Johnny Peters? ¡Johnny Peters! Aquí estoy. Pat Keenan, de KRAB. Ella es nuestra enfermera. Hola. Hola. Tenemos permiso de la estación para difundir tus entrevistas. ¿Están listas? Lo están. Bien, haré los encabezados por ti. ¿Cuál es la secuencia? Primero el padre, el señor Álvarez, y luego la enfermera. Ajá. ¿Y el doctor al final? Al final, pero... Bueno, en realidad no es un doctor. Ah, su nombre es Cardines. Él era veterinario en México. Tu historia es realmente muy buena. Sí, es excelente. Comuníquelo. Sí, soy el teniente Gerard. Si lo escucho algo así, le adelante. Fue un campesino, se lo aseguro, teniente. La operación resultó bien. Debió tener experiencia médica. ¿Es Kimball? No, su nombre es Cardines. No me importa el nombre. ¿Es Kimball? Es un campesino, teniente. Centroamericano. Es legal. Yo revisé los papeles. ¿Un campesino haciendo una operación difícil? Teniente, no tiene que creer en mi palabra. Este incendio, la operación, todo ha sido noticia. No suelen ver la televisión allá. Han transmitido entrevistas por televisión durante las últimas horas. Estuvo el campesino, la enfermera y el padre. No, ese campesino no es Richard Kimball. Enciende el televisor, véalo. De acuerdo, gracias. Les presentamos al héroe de la emergencia otra vez. Señor Cardines, ¿cómo se siente después de haber salvado dos vidas? Estoy muy orgulloso. Tenía entrenamiento como veterinario, ¿verdad? Es cierto. En mi pueblo, en mi país, yo hacía esas cosas. Era el único doctor y cuando uno es el único doctor, bueno, a veces... El fugitivo, epílogo. Yo te sirvo ahora. Vamos a celebrar por el bebé. Por el niño. ¡Salud! Un brindis por el doctor. Sí, un brindis por el doctor. Y que no se nos olvide el doctor Cardines. Oigan, ¿qué hay sobre el padre? Un brindis por Paco Álvarez. Sí, Paco, Paco. Oye, Paco, es tu turno ahora. Propon un brindis. Claro, Paco, ahora te toca a ti. Por los amigos ausentes. No hay celebraciones para un fugitivo. Richard Kimball se marcha. Su objetivo, siempre el mismo. Encontrar al hombre que puede salvarlo de una ejecución. Su objetivo, siempre el mismo. Su objetivo, siempre el mismo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.